Y empecé a agarrarle odio al vato, güey, para putear, ¿no? No es que yo me sienta más, es que usted se siente menos. Soy como el América, o les cago, o me aman. Pues somos vanidosos, yo siempre he sido, desde chavito, pues, bonito, güey. Entonces, pero el cabello, dije, pensaba anotar así poquito porque me dio COVID la primera vez y se me cayó, güey. Dije, madre, güey. Y esta segunda, hace un mes, las entradas aquí. Y es con el mejor, acá con Enrique Orozco. Enrique Orozco. Entonces, vamos a ver. Realmente aquí, si vemos, la línea frontal está muy bien, nada más es cuestión de densificar toda la parte del cabellito frontal. El diseño que él tiene, pues, es natural. Entonces, hay que hacerlo tal y como lo tiene. Un poquito de relleno nada más en las laterales, que este lado, si se dan cuenta, tiene un poquito más de pérdida ligera. Y frontal, que realmente no es una pérdida de calvicie severa, es un, nada más es un, así, se ha adelgazado un poquito, se ha adelgazado un poquito la zona frontal. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar todo esto, pero, pues, no tiene un problema de calvicie severo, ni nada por el estilo. Es muy estético, es una cuestión más de relleno y lo que vamos a hacer es justo eso. Aquí lo que vamos a hacer es rellenar hasta una zona donde podamos cubrirlo para los próximos años y que lleguemos a los 60, bueno, siempre papi nunca y papi. Exactamente. Se vea natural, ¿verdad? Se vea natural totalmente. De hecho, estamos empezando sobre la línea que ya tienes, ¿no? Para que se vea totalmente natural. Vamos a empezar con cabellos un poquito más delgados en la zona frontal y vamos a ir rellenando con cabellos más gruesos y con más densidad en la zona posterior, ¿sale? Entonces, igual aquí, esto si se dan cuenta, vamos a rellenar aquí este hoyito que existe porque ya sí tenemos cabello adelante, pero atrás ya no. Entonces, hay que rellenar huequitos. Pero la realidad es que no es una calvicie severa ni nada, ¿no? Entonces, es más bien, como les repito, estético 100%. Y aquí, eso sí, si nos damos cuenta, en la zona frontal pues siempre hay un poquito más de pérdida en triángulo. Entonces, vamos a rellenar un poquito más esta zona para que en los próximos años, perfecto. ¿Listo? ¿Te gusta? Sí. Ahora le vamos a darle entonces. Nada más que esta entrada está más chiquitita, si te das cuenta. Entonces, si queremos que se vea súper, súper bien, más bien lo que haríamos sería traerlo hacia la parte posterior. Ahí. O sea, en esta línea. ¿Sale? Para que se vean iguales. Iguales, sí. ¿Sale? O sea, en esta línea. 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 Gracias por ver el video.